No era tan miedo. Sí, estaba miedo. La grandeza de Michael Jackson es incomparable, pues gracias a sus discos alcanzó el estatus de leyenda, pero hay un material en particular que lo mandó a todo lo alto. Y es que el clásico Thriller, su sexto disco de estudio, cumple hoy 33 años de su lanzamiento. Después del tremendo éxito de su LP of the Wolf, en 1979 el cantante estadounidense se dedicó a buscar más sonidos que lo mantuvieran como uno de los mejores. Fue así que el 30 de noviembre de 1982, Jacob publicó Thriller, el cual se convertiría apenas en semanas en el disco más vendido del mundo. Con este trabajo, Michael Jackson se colocó como el artista con el disco más vendido de la historia, con cifras que actualmente rebasan los 70 millones de copias. El legado de Thriller también se vio reflejado con la llegada del canal de videos MTV, el cual sirvió como plataforma para presentar los visuales de Jackson que él lanzó durante esos años. Celebremos 33 años de lanzamiento del álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de Michael Jackson. El cantante estadounidense Michael Jackson falleció el 25 de junio del 2009 en una mansión, pero su música sigue más viva que nunca. Para HCH Noticias les informó Mariela Arteaga.